Hola aficiados de las Chivas. Ven esta tarde, salió ya, tremenda noticia. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las Chivas. Vamos a lo que realmente importa. Los últimos días para las Chivas de Guadalajara han sido todo menos tranquilos. Además de la crisis de resultados que azota al equipo en las últimas semanas, el escándalo de indisciplina que involucra a importantes jugadores del conjunto rojinegro añadió más turbulencias al ambiente. Sin embargo, parece que el rebaño sagrado está dejando atrás estos problemas, con Veljko Paunovic perdonando a los protagonistas y buscando recuperar la mejor versión de cada uno. Un caso concreto es el de Alexis Vega, quien volvió a la actividad tras la derrota ante Pumas. Aunque Gru fue convocado y entró en el segundo tiempo, su regreso no fue bien recibido por los aficionados, especialmente después de fallar un penalti crucial. Paunovic, al explicar su planteamiento, afirmó, no soy un castigador, soy un recuperador. El técnico apunta a recuperar las ganas de jugar de Alexis Vega. A pesar de las declaraciones públicas, existe incertidumbre sobre el papel de Gru en cuartos de final ante Pumas. El indulto no necesariamente se traduce en titularidad, y según información, Paunovic considera a Vega como opción de reemplazo, manteniendo el tridente ofensivo recientemente utilizado, con Roberto Alvarado e Isaac Brizuela en las bandas y Ricardo Marín como principal delantero en la ida. Los cuartos de final al final. Y fanáticos, ¿creen que Chivas está haciendo una buena temporada? ¿Sí o no? Deja tu opinión abajo en los comentarios y hablemos de este tema, porque es muy importante para Chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de Chivas, dale like al video para fortalecer el canal.